Como emprendedores siempre nos estamos enfrentando al reto de saber si seguimos haciendo lo mismo o si buscamos nuevas perspectivas. ¿Te has preguntado alguna vez cuáles son esas señales que tu negocio te da para buscar nuevos horizontes? Bienvenidos a Nuevo Lunes Naranja. Vamos a contarles una historia, la historia de nuestra comunidad naranja. Y esta historia comenzó allá hace dos años, en el 2018, donde decidimos crear un espacio donde emprendedores y empresarios se reunieran y nos reuniéramos con ellos a que nos contaran su historia. Evento tras evento fuimos viendo cómo crecía el público, cómo nuevas personas venían a nosotros y cómo también se disfrutaban y se celebraban los espacios que teníamos con los invitados que traíamos porque las historias de verdad eran esas que valía la pena mucho contar. Y sobre todo porque siempre cada uno de los asistentes tenía un espacio muy íntimo para conocer a otras personas. Este evento se hacía cada dos meses de manera presencial, pero pues como todos nosotros, como emprendedores, nos hemos visto afectados gracias al COVID, pues no pudimos volver a reunirnos. Nuestro último encuentro fue en febrero de este año, el 2020, y claramente todos al principio pensábamos que la pandemia iba a durar un par de semanas nada más, pero se ha alargado un poquito más. Pero eso nos ha hecho que no podamos tener un nuevo encuentro, pero esta vez de manera presencial. Lo que siempre tuvimos claro es que la comunidad naranja tenía que continuar y que al contrario, tenía que crecer aún más. Sí, porque no queríamos caer en ese juego de ahora correr a hacer un Facebook Live, un Instagram Live o hacer unas cosas más, porque el reto en sí no es buscar hacer lo mismo de siempre, sino saber parar, tener nuevas ideas, incluso mirar el mercado y saber apuntarle a un nuevo destino sin perder tu esencia. Y nuestra conclusión fue que no se trata de reconstruir, se trata en verdad de transformarse. Y hemos diseñado y vamos a trabajar con una plataforma 100% digital, exclusiva y completamente privada, solo para las personas que pertenezcan a la comunidad naranja. Y aunque el escenario cambió, la esencia de la comunidad naranja sigue siendo la de inspirarnos con esas historias de gente que ya está haciendo la tarea. Por eso cuando hablamos de transformación, lo que sí no puede cambiar es el corazón de tu marca y sobre todo el propósito que tienes con cada una de las acciones que tú vas a tomar. Y estamos súper felices porque mañana martes ya por fin sale nuestro nuevo evento de la comunidad naranja 100% digital. Y seguimos manteniendo el espacio con tres grandes empresarios que nos cuentan su historia, nuevos patrocinadores, nuevos aliados. Y lo más bacano es que vamos a poder tener visitantes y participantes de la comunidad naranja esta vez y por primera vez de cualquier parte del rincón de nuestro país en Colombia. Estén súper atentos a todas nuestras redes sociales porque ya mañana vamos a lanzar este súper evento al cual estamos seguros que vamos a poder contar contigo. Y recuerda que mi nombre es Alexandra Rendona Buchayber. Y yo soy Vanessa Guerrero. Y lleno de transformación en emprendimiento, te mandamos un fuerte abrazo totalmente anaranjado porque a partir de mañana y va a ser un honor y un gran placer verte nuevamente en un nuevo Lunes Naranja.